F*** you, f*** you man Esto va como quieren Yo p*** en el estilo No lo puedo creer Genial, menos mal señores que van notificando Que el directo anterior salió horror de aplicación Chicos, y se cortó el directo Muy mal ¿Qué le pasa al FIFA hoy? Pues nada señores, esperen Hola Rans, un saludito, hola Mota Hola Kiri, bueno ahora está entrando gente nueva Hola Raúl, hola Gibran Bienvenidos al directo, chicos No olvidéis dejar vuestro pedazo de like Suscribirse, activar la campanita Y empezamos otro directo Vamos allá Hola Kevin, bienvenidos al directo Chicos, el anterior se cortó Porque salió horror de aplicación, no porque yo lo cerrase Se cerró solo Y como se vuelve a cerrar ¿Qué me manda hacer play? Ser play Vamos Preparo la miniatura señores y le damos Para jugar chicos Tenéis que buscar club deportivo Tenerife O sea, y unirse a mi club Yo aceptaré Mi posición siempre va a ser delantera Así que ya Cada uno que coja el que quiera Pero mi posición está fija Hola Dani ¿Se te cayó el internet? Hola Kevin Kelvin Bienvenido al directo Déjale que le dé un poco de culo Así lo hemos muereo Vamos allá Cuando digáis le doy El Eric Torrey No, no, espérate Espera, espera Joder, que falta de tres que hemos todavía Cabrón Estoy preparando la portada Y le damos Están hablando, están hablando con gente Tío Hola, llegamos juntos Bienvenido al directo un niño Bueno, ahí vamos Ahí vamos Vámonos A ver chicos, si no se cierra otra es la aplicación Estoy preparando la portada de nuevo Y ahora empezamos Bueno, bueno Manolo Comienza el partido A ver si la pilla Mira, viene Pum y Maricón Ya estamos ready Ahora ahí Ya estamos ready Ya Invítame al grupo Únete Chicos, estoy preparando todo Y comenzamos de nuevo Es que está increíble Señor Lo que le pasa a la game No le pasa a nadie El Alejandro Montesinos Moreno Ese es mi amigo ¿Vale? Ese viene por mí Vale Ese es mi compi Mi compañero Hola Alejandro Un saludito Y bienvenido al directo Ya lo guardé, chicos Vas a ver a unos pro players De FIFA, chaval Vale Eso no se ve en cualquier día Yo creo que ya está todo Todo ready Ya puedo cerrar el portátil Volver a desenchufarlo Y a ver si no se cierra Otras la aplicación, chicos Pensé de compartirlo Hola, Alejandro Qué grande, mi niño Invítame para que me fiche Nada, chicos Busquen Club Deportivo Tenerife Y os acepto la La transferencia Ya sabéis, chicos Con mi puesto es delantera Podéis coger el puesto que queráis Menos este Gabriel, aceptar Aprovechen si hay alguien más Que tengo que aceptar Yo vengo a pinchar Pues eso está bien Pero bueno Tú mientras pinchas al pupi Y hagas pase guay Como me acaba de hacer Que he metido colasón Impresionante Da igual Puedes entrar Este es muy malo Este es muy malo Venga ¿Qué más falta? Ahí Hola LR Gamer ¿Qué tal? No Me suena Me suena que has entrado Otras veces Pero ahora mismo no caigo Vamos ahí Ya somos 8 Chicos, ya sabéis Tiki Taka Nada de ser comechoso Y a pasar un buen rato Si llegamos a 0-11 Yo me pongo de medio centro Vale No me jodas Ya yo estoy aquí Hola Caos ¿Qué tal? Muchas gracias Si quieres unirte Únete Hola ahí Qué grande Esa donación A BASA Hola ahí Si se lo da el equipo Cabrón del Caos ¿Ya quién es líder? Ya, ya puedes darle Dale Dale tú Vamos a ir a meter Llego lazo Espera, espera Falta que está otro Vale Corre Gabriel Gabriel Que se ponga de medio centro No está caos Pues si quieres unirte Mi niño Te puedes unir Vamos Iván A tope ese like Que se me cerró El directito anterior ¿Vos doy queima? Sí, dale Aquí que estamos ready Señores Con 20 personas El directo se cierra Pero increíble Sí Ángel Manda solicitud Sí, claro Manda solicitud Club Deportivo Tenerife Y te acepto el traspaso Mira cómo eso sí que sabe No sabe hablar inglés Pero bitch Sí que sabe lo que es Vale mi niño Esta queima Como mola Se merece una ola Eh Pues no me voy a levantar Que esto me ha gustado tumbado Vale No, pues me he levantado Vito, eh Que me he levantado Sí, sí Me ha llevado un pico Ahí ya lo compartí Yo también Tío, que esto Esto va Yo tampoco Va chicos, eh Vamos Nada de chupar Venga Nos vemos Venga Hola a todos Bienvenidos a esta noche A señores El tiki taca de antes Messi con el cuero Venga Ahí va Uuuu Me he atacado antes, tío Me he atacado antes, sabes Me estaba saliendo Aguántate un poco Aguántate un poco Con esa situación Seguimos pendientes Hola Unai, ¿qué tal mi niño? Hola mi doña, ¿qué tal estás? Bien, aquí en directo ¿Cuándo? Que ya han metido dos golazos ¿Sabes lo que te digo? Que estamos ready Estamos ready Que aquí en directo Que aquí en directo Venga Que chup, tío Cogeis más, esa es tuya ahí Tío Tío ¿Qué te crees? Buena Dice mochote ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás? Buena, buena ¿A adentro o qué? Uy Sí No está adentro ya Arriba tenéis El peor ahí David Que es clubes pro Que cada uno Es un jugador José Buen resumen de la game Centro Vale, gala Centro con peligro en la área Buena ¿Cuánto es que es en el equipo? Estamos siete Siete ocho No, cojones Vale Vale, vale Vale, vale Vamos a tocar Vamos Vamos Messi No, no Aplica la ley de la ventaja Muy buena Lo pasa la ley Falta Falta, falta 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 en los primeros momentos del partido Joder, le aprieta la falta, tío Agregame, José Que iba a hacer un cincuenta y ocho Vale, este de siete Es que es renalo que te hace esas mal Fíjate, ¿no? Y ahí vemos que la entrada se salda con un nuevo libre directo Vale, es asco Ahora cuando termine el partido Un tiempito No, que tenía ganas de jugar Lo que pasa Que estaba mala ¿Mala? En el Fortnite Si, en el Fortnite Si, en el Fortnite Pero, ¿a qué hora hice el directo? A las dos de la mañana ¿Quiere quitar el jugo? Puta Vale ¿Y sin cámara ni nada? Claro ¿Está bien? Escucha, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos Ahora ahí, mi niño Muchas gracias Hostia, me tengo que ser divertido No, Ángel Ahora, ahora no, mi niño Porque hoy lo estoy haciendo de clubes pro En otro directo Buena Buena, buena Tenía que haber mirado a quien tira mejor la falta La posición es buenísima para un especialista Y ojo Que puede poner a su equipo por delante Venga, mi gente Que podemos Muy bien Buena, buena Vale, hola Franco Bienvenido en directo No estoy en la falta Yo lo traigo por el mismo carrera Me gustó Ya te vi ya Tengo que traer una cooperativa ¿Vas? Sí Un día lo haré chicos Juegaré cooperativo Con suscriptores San Partito Luego todos en el mismo equipo Cuenta, cuenta, cuenta Cuenta Hola Javi Hola ¿Qué? Jule Mala conexión Eso nos falta, macho Antes pinta penalti parecido, tío Eso nos pinta falta Eso es lo que más cimo Yo diría que sí, Antonio ¿Y tú? Pues sí No era una jugada especialmente peligrosa Hola Luis Lleva Luis más de nuevo Hola Galo ¿Qué tal? Bienvenido mi niño Gracias Antonio Tomamos nota Y seguimos con la narración Que se cerró el directo anterior Señores Porque salió el rol del juego Ahora como se cierra de nuevo Ya no lo vuelvo a hacer más La meto Venga La meto Caima Venga, venga Gol Gol Tomalo Que golazo Buena, buena Vamos a Santi A tope Y la asistencia De quien sino Del arma De mi arma Vámonos Vamos chicos A tope Pena, pena ¿No estoy de mi arma? Nada No me dejo No llegué Fuera el juego Deja patente su calidad Mira, ganando Buena, buena ¿Qué tal? Me cago a esos muertos Debe ¿Qué dice esto? No robes el wifi a vecino Cabrón No robas el vecino O sea, los servidores O sea, a nosotros no vale Porra, los servidores Vamos Vamos Buena Eh Pero levántate Joder Vamos ahí señores A tope Fuera, fuera Buena No tío Falta, faltó Vamos ahí chicos Ahí tenéis mi Instagram Para el que quiera seguirme Ahí veréis Fotos y vídeos exclusivos míos Chicos Que solo veréis Ahí Menos mal Menos mal mi gente Venga Venga Venga, dale hijo Ahí la paso Buena, buena Qué buena, buena Vamos maestro Te invité mi niño ¿Dónde estás venido? Únete maestro Estaba solísimo chaval Al medio Ahora Pupi este tío ¿Quién es este pago macho? Está abierto de todas maneras Vamos maestro Ya estás puesto Vale ¿Quién es Pupi? ¿Qué pasa? ¿Quién es? Yo el chiquitito Debo llegar ahí para el medio Corriendo Pero el tío está agarrándome Está aguantado Valores de 3 a 1 Pero no, pero no entrando A ver, mira ¿Qué te va a poner? Venga Vamos a poner el tiempo Para maldito Joder Si va a ser poco más alto Vuelgala No te preocupes Buena Ahí, ahí, ahí Presión Ay Buena, buena Estoy bien Ya se acabó el partido Vale maestro Hola Prela ¿Qué tal? Vamos allá No va a ganar ¿Qué viene, Inés? Que a nosotros ¿Qué va a ganar? Sí, EJ20 Se nos fue el otro directo Porque salió error de aplicación Vamos, Keima Tienes que marcar Me cago en mí Venga Vamos allá Estamos ready Hola Fran, mi niño ¿Qué tal? Bienvenido en el directo Vamos señores No olviden de dejar Vuestro pedazo like Yo llevo otra asistencia En dos partidos ¿No está mal? No El tío de la asistencia Deportero media 92 Vale Genial Fue bien Me gustó Vamos ahí Es más guapetona Se me cerró antes Esto ya ha comenzado Otro medio Otro medio Hijo de puta Como me agarró Que nadie se despiste Que nadie se despiste Que ojito Puede haber contra Que gran visión de juego Tiene el colega No se para ver en que acaba esto Hola ahí mi niña Bueno Envía el balón lejos Envía el balón lejos de la zona de peligro ¿Qué tal? Muchas gracias por este like Hola Hola Se fue la conexión Killer Del juego Bienvenido gamer Abre el campo Sobre la banda Ole Fuera Fuera El de amarillo Está fuera juego Ahora Ole Vamos Vamos Fuera juego Mi penaltis Es lo que te digo Venga Vámonos 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 Mierda corre ahí Estaban esforzándose Para recuperar la posición Y lo han hecho Hola ahí mi niña Cuida bien Cuida bien Que tira puerta Menos mal Que no rechaza Del portero A mierda de pases Tío Consigue robarle el balón Pero no puede controlarlo Y el rival Tiene la pelota Jora jora Si esto es una táctica moderna Para los saques de banda Yo no lo entiendo Envía el balón Hacia la posición Del extrema ¡Eh! Se la quita limpiamente Tío Que rabia Centro y la bola Rebota en la defensa Messi Pero que si mi jugador Que gran bola Que gran pelota El espacio Joder Porra Bueno y llegué Ese pase al hueco Puede hacer daño Porque él no tenía Al final No tenía audio Vamos ahí chicos A tope Corre, corre Uy Buena, buena Vamos Vamos De cola, de cola De cola Casi Hola soy me No, Ángel Ahora voy a jugar FIFA Mi niño Hola el baby ¿Qué tal? Bienvenido al directo Mi niño Hola ahí Qué grandes chicos Vamos señores No olvidéis dejar vuestro pedazo de like Que los likes son gratis No te alejes mucho Por si hay novedades Antonio ¿Vale está? Pero bueno tío Pues yo me ha atrapado Júgale el equipo contrario Tío bro Porque siempre me la quita el Bueno, bueno Es que dices Es que me da igual Van Diff Venga ¿Podremos? Oh puta macho Hola ¿Quién? Hola ahí Qué grande pro ese line Mi niño Yo quiero Neymar Vale Kili A mí se me fue antes Por eso se cerró el directo Buena, buena Da igual Yo tengo mucho parme ¿Cómo que no? Casi 200.000 No Lo intenta Oh Y empato Buena, buena No, lo mismo Después se lo vendo 200 casi ¿Y qué? Pero pueden ver Como si estamos igual Porque Mira Mira a tu amigo Ah que Es poquito A ver Pupi comenta No Yo creo que no No Otro A Barcelona Y que Pero Pero A mí me tocará algo Tocho Que yo quiero Neymar Ella Y el normal Vamos a ver Venga Fuera, fuera, fuera Oh, menos mal No, estoy vacilando ¿Cómo está Jaime? Bienvenido en directo mi niño Venga Yo tengo el normal Y yo va bien Tiene mucho para pagar Que pasa Cuidado Vamos Buena ahí Él no tenía tres puntos Y mejor al jugador Un poco Corra ¿Qué pasa si va? El árbitro ¿Qué más dice lo Pupi Que un Y más rodita Ahí se lo digo Jaime Hola Ricardo Un saludito Tenerife Las Islas Canarias Fuera, fuera, fuera Vamos a la contra Vamos, venga Dale, dale Cuenta, cuenta, cuenta Cuenta, cuenta Ahí va Venga, dale Esa es ¡Oh, está bueno! ¡Yuhu! Vamos, vamos Buena, Quilma, buena ¡Vamos, equipo! Buena, Quilza Buena, buena, buena Vale ¡Qué guay, señores! ¡Vale, José! ¡Vaya, pase! ¡Vamos, vamos! Arriba, arriba Pégale, pégale, pégale Arriba, arriba Arriba, arriba Buena ¡Vamos, equipo! ¡Qué buena! ¡Vámonos! ¿Han visto, eh? Hay que salir Para atrás ¡Qué buena! Estamos, señores Estamos ready ¡Para eso, pero ya veremos! Salid para atrás Salid todos Buenísima, venga ¿Sabes que salir para atrás? Sí, pesado Ahora voy, ticha Que no me va Me cago en todo lo cagable ¿No? Mejor Nada, chicos El que quiera jugar Pues ya sabéis Únanse Yo soy delantera Chicos del equipo Así que podéis poner La posición que queráis Pero delantera no Que es mi sitio Vamos a salir ¡Vaya pase! ¡Vaya pase! Que le di a Crisatil A los chicos Metió ese golazo Espectacular ¡Vale! Venga, José Ya te agrego Mi niño ¿Ves a aceptar a José? Sí, yo también tengo Tengo que petarle a puntos Ahí, aceptado Unete audio Que está abierto Sasco Sí Vamos ahí, chicos A tope Vamos allá Hola, chicos 25 likes Vamos, vamos Pupi, pues cógete Una de Que me hubiera ahí Hola, José Pues ya me pongo No, te digo Porque fíjate Estamos en los cuentos Ya Bien Club deportivo Tenerife CD Tenerife Busca 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 Que el barrio de amigos Y te sale El club No hace falta que ponga Tenerife Vale Sí, sí Hola, mi niña Qué grande, Esma Tanto que va a jugar En defensa Tanto que va a jugar En defensa Venga, chico Para aceptarlo Ya estamos los once Ya para jugar Ahora sí Entra el chaval este Que está hablando ahora Que ha entrado ahora El último Sí, mi niño Así me dice Ahora sí Loco Vamos a tocar Todos Que si no Como vayamos a tocar Loco No ganamos Un partido Yo paso paso De antes Hace rato Sí Todavía que hemos chupado Que hay más Pero que Si estás jugando conmigo A ver Dime Cuando me mandes El traspaso El hijo mío Me pongo chupado Vale Pues acepto Y comenzamos Chicos Sí, Jaime Dime Manecón Prisatina La has pasado Otro rato Sí Aceptarlo A ver si me estás a uno Y también Yo prefiero pasarla Eso Muy bien Mi niño Bravo Que aquí los cometidosos Salen del club Así seguro que no dicen nada Así seguro que no dicen nada ¿Lo leíste? Pone Jaime Pupi Se lió Que se lió Te liaste Te liaste Te liaste Te liaste Maricones Únete Únete Al ataque Señores Yo estoy entrando Hasco Te va a tocar la defensa No hay más De igual Como sea Cerramos No pasa nada Pues tenemos El equipo entero Señores Vamos ahí A tope Pone Umbrella La puki Se llama Keima Junior Vamos ahí Ya le doy Chicos Espera Voy a poner La falta Espera Que falta Chava Falta Sascos Estimiendo Estimiendo Chico A ver Quién es el que mejor Lanzar la falta Esa Para ponerle Sascos Sascos Este no Tú pon Los penaltis A la game Y el paquete Papá De palitos Chico Falta Para mí Sascos El que mejor Tenga de falta Al que se lo voy a poner Saben La verdad No voy a Vale Vale Dale Pupi La verdad El 1 ¿Ese quién es? Una Unai Me cago en Dios Vaya númerocito Unai está aquí en audio Unai Mi marido se la llevó a pasear Enma Y el defensa Mi perrita Cuando me digas tú Que ahí me le doy Espera 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 Que falta Metezas Ahora Ahora se metió Gabriel El cualquiera El cualquiera El cualquiera No va a poder jugar Che pues allá A banquillo Va a tocar Chaval No me jodas No me jodas No me jodas Es que hay mucho Que no está En el grupo de vos Si no No cabemos Si me voy a putada Chaval No no Si es que en el grupo de vos En el grupo de vos Somos siete Pero que se dite En la posición No puede ser un lateral De ser las estadísticas ¿Zasco? ¿Qué? Cago en Dios ¿El Gabriel? ¿Quién es? Acá me entra de ahora Gaby Salte tú y después Entra mi niño ¿Para que entre Zasco? Si porque Zasco Yo estoy La dejas de derecha Con el MCO Pero defiende igual Igual Me encanta Pásame una papa frita Mira aquí hay Si quieres mi niña Yo te invito Zasco Ponte Entra Ya Zasco Lo voy a dejar jugar Es que salía ahí Es que salía afuera Si no te deja Bueno, espera Espera, espera No me sale No me deja Queima Tercero del capitán Venga, pon una Nice Pero que yo no sé Ey, con cabeza Chico No hagamos aquí El Messi Messi O Messi Si pues Lo hacemos Pues nada Chico Pues Salco Entra a la siguiente Mi niño Pero sí que puede entrar Venga Gabriel Salte mi niño Él entra una Y después se va Y entras de nuevo Tengo también la Rufle de jamón Entra Es que no está en audio Y no nos escucha Venga, va Ya entras Hola Willy ¿Qué tal mi niño? Bienvenido en directo Y ahora Él va a jugar una Y a la siguiente Entras tú Mi niño Vamos a ganar Luis, a tope Más chavales Ya sabéis Tiki taka Que fea es Toma Acabas tu coma Esto es como maricona A mí Pues muchas gracias R7 Por compartirlo en Twitter Eres un máquina Hola preciosa Mira, te van preguntando por ti Mira mi niña guapa Que le parece un ratoncito Ya hablas que lío ahora Ya hablas que lío Claro que sí, Willy Cuando quieras unirte Ya sabes Vale, que me ha quitado Otra vez Eso ha podido Eso es lo bueno Que me ha muerto de hambre Yo como papas Mi perra me mira ¿Eh? Gracias Compré dos Chico está hablando con mi marido Dale ahí Dice que enseñe la cara Dice que enseñe la cara Asómate Ven ¿Qué? Ahí va Ahora ahí Vaya 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 Máquina, máquina Vaya Vaya Beso Ahora, ahora Vee Ya salió Ese es mi marido Señores El chico que robó mi corazón Vamos Lo estoy intentando Alma Qué suerte tuvo Qué suerte tuvo Mira qué suerte tuvo Dice Vamos Toma ya Pusieron por aquí Hola ahí Es que a él no le gusta salir Si no Él haría directos conmigo Pero él no le gusta salir En directo Entonces él me enseña La sombra Me dice cargas estos Lo otro Me enseña tácticas Me enseñó a hacer la rabona Que me salió en directo Espectacular Y todo gracias a mi marido Ahí está Tengo que jugar Tengo que jugar Yo un día contra él Claro Ven queima Puete aquí Vamos Corre Con dos metros No te vas a mover No te preocupes Para allá atrás Venga ¿Qué eres de Bilbao cabrón? ¿Pero de qué eres? ¿A mí me sale chico? ¿Y de qué te has puesto? ¿Eres de Bilbao? ¿Eres de Bilbao o qué? Hola marido de Keima Ya se fue Luis ¿Eres de Bilbao? Está golazo Mi madre Aquí para Va chico Pasad locos Chupad Mierda Mierda Espectacular No somos ahí ninguno No sé No sé quién es el azul ¿Quién es el azul? Gracias señores Vamos ¿Y de lo que me voy a decir cabrones? ¿A las bandas? Es el rojo ahora Pfff Mierda amarillo Atención que el va a ser rojo Vamos, vamos Adiós Mierda me jugar Uy Buenas, buenas No, es el programa chico de Lisbeth Rodríguez Amigos Esa mujer es guapísima Madre mía Pero yo ese programa le veo un poco el tongo, eh No sé por qué Solo sale Ella dijo que hay fieles Lo que pasa es que casi siempre salen los infieles Porque va de eso Vanda, 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 vanda No, qué tío Ole, buena, buena Ah, está por la joda Está por la joda Venga, vamos chico, venga Hola, mi niña, Emma Ángel, te voy a terminar bloqueando, mi niño No es que estoy en FIFA No me invitéis a Fortnite Vamos ¿Quién es el amarillo, macho? Vale, malazo, tío No sé, pero no tiene mucho sentido eso Hola, Luis Deus 814 Bienvenido, mi niño No, suscripto Vámonos Aguanta, pupi Aguanta, cabrón, no hay nadie metido Buena, córner Ahí viene el gol Vamos ahí, Gabriel, a tope Hola, Nacho ¿Qué tal? Bienvenido al directo, mi niño No olvidéis dejar vuestro pedazo like Tómalo ¡Tómalo! ¡Yuhu! ¡Qué buena! Tío, y yo tengo una cosa Yo no sabía ni dónde estaba O sea, me salió un jugador de detrás ¡Buenísima! Pero, pero, ¿y el pase de quién? ¿El pase de quién? ¡Ahí está el gol, una vez en juego! Julio, gole, Julio Buena, buena Gole, Joaquín, de Julio Gole, Joaquín Joaquín, ayer se comieron los mucos ayer, Joaquín Vamos, vamos Gole, Julio Venga, chavales, Julio Mira, Julio Atrás, Julio Entra, atrás Bueno Bueno, el paso estuvo bien Bien está Hola, ahí Julio, Julio Julio, chupo Messi Torre El balón queda suelto después de esa entrada Y no me pito nada, menos mal Vamos acá, María, la botana ¿Qué más acá? Vale, Aurelio, 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 Aurelio ¿Van a sacar la amarilla? Sí, sí, lo verás Venga, Julio Tranquilo, tranquilo Me va a faltar ahí arriba como tontos Me va a faltar ahí arriba también, hombre Venga, Julio Que vengan ellos también a por nosotros Portero, tampoco, tampoco hace de perder ahí Eh, a verás Como al final No, Julio, Julio No, Julio Así se hace Se quita el balón Hay que meter el segundo Que si no... A verás Hay que meter el segundo Yo pensé que te iba mucho Ahora sí Yo pensé que sí Yo también, ¿eh? A ver mucho la caída No juegues mucho con el portero Oye, el amarillo está fuera del juego, chicos El amarillo Ya está Ya está tranquilo ¿Otro pupi? Eres un cabrón ¡Joder! ¡Buena, buena! Hombre, le mete ahora ya a Jara Kymar Está cubierta por cuatro, cabrón Vamos ahí, chicos A tocar Uh, 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 uh Qué paradón Vivo No, una, una Una buena, una Una buena, buena, buena Buena, buena Uy, qué... Uy, qué pena Sí, tío El paso es espectacular La toqué un poquito, la toqué con la cabeza Julio, mira aquí, Julio ¡Válgala! Vete, vete, vete Esa es buena ¡Uy! ¡Qué buena! Vamos, a tope Pero Julio, me tío, me tío, me tío solo aquí ¿Pero por qué salen mis jugadores ya atrás, tío? No lo entiendo Mira, che, casi ¿No ves? ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos, señores! ¡Ahora ahí! ¡Vamos, Julio! ¿Qué ha metido ahora? Bueno, Keima ha pegado un boleón ahí también Es importante, ¿eh? Digo de Julio Ah, no, bueno del otro ¿Y tú, Keima, por qué apareces a tomar por culo? No sé, no lo entiendo ¡No, no, no, no! ¡Vine atrás, no, no, no! ¡Quizatila! Cuando sale la falta Salgo yo ya atrás mi niño, ¿no, no? ¿Puede ser de día antes que no había mis jugador? Sí, puto, las Vamos, chavales Venga, chavales Mira acá, solo, 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 solo ¡Solo, cabrón! ¡Ay, me cago en la noche, chavales! Muy bien, estoy bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Vamos, estamos comiendo les Tocó de balón, tocó tranquilo ¡Vamos! 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 Bueno, bueno, bueno Otro medio ¡Ay, medio! ¡Ah, no! ¡Buena! Venga, chavales No os pongáis nombre de Madrid, tío, para jugar ¡Modric! Ha pegado un paso y ha cagado ¡Modric! ¡Este hay volé, chavales! ¡Ey, rápido! Te lo juro, chavales Te lo juro, tío Te lo juro, tú Te lo juro, chavales ¡Oye, Ambrela! ¿Dónde estoy yo, tío? Es que... ¡Ah, vale! Oye, Ambrela, si es Mate Dice que de broma es de broma, mi niño Así que relájate ¡No! Fuera ¡Vamos, acuérdate, 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 vamos! ¡Venga la contra! ¡Venga la contra! ¡Aquí atrás! ¡Y ahora mismo vamos a conocer el tiempo de... Tranquilo, tranquilo, tranquilos Ahí la banda La banda, solo Eso es ¡Muchas gracias, Antonio, por informarnos! ¡Messi! ¡Corta el... ¡Falta! ¡Falta, cabrón! Vamos a ver qué puedo hacer desde ahí Más le vale al portero colocar bien la barrera Porque esa falta es muy peligrosa ¡Shh! Venga ¡Vaya! ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué golazo! ¡Qué buena! Dejen la repetición, no toquen nada ¡Ole, Pupi! ¡Qué golazo! No pasa nada, mi niña Desde aquí me parecía que iba afuera ¡Vamos! ¡No! ¿Quién lo ha quitado? ¿Quién lo ha quitado? ¿Pero quién es el mongolo que lo quita? ¡No! Yo no toqué nada No, no toqué nada No, no toqué nada No, no toqué nada Alguien ha dicho que es el chaval ¡Sí! ¡Haceo Dani! ¡Haceo Dani! ¡Yo lo sigo! ¡Me cago en Dios! Oye Dani, no chillas porque te reviento ¿Sabes lo que te digo? ¡Ey! Pero es que soy yo ¡Me cago en Dios! Bueno, tú no sabes que es broma Ahora cuando termine el partido Le voy a ver el gol otra vez ¡Tío! ¡Fue espectacular el gol, Pupi! ¿Qué pasa? ¿Algún tolete? ¡Lo quito! Te estoy viendo Dani, que ahora lo quito ¿Y si vamos a buscar a Quima ahora? ¡No, hambrela! ¡Vamos! ¡No, hambrela! ¡Pupi! Y aquí sabe quién es el capitán El capitán es... Keima Y yo no toqué nada O sea, tenía el mando en las piernas O sea, imposible El mando en las piernas No, no pasa nada Ahora cuando termine el partido Lo veo detenidamente y ya está No, 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 pero que no es así, hombre Yo no fui Y si yo no fui Tú no te decís ¡Dale! Que yo no he sido Me cago en Dios ¿Cuántos? Que yo no he tocado nada Me cago en Dios ¡Visa, cabrón! ¡Cantar unos cuantos! ¡Siempre soy yo! Amarilla ¡Visa, cabrón! ¡Pasa el balón, tío! ¡Cállate de pasando! ¡Antes estamos solo has tirado puertas, anda! ¡Venga! ¡Centro despejado y pasa! ¡Fuera, fuera! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Para, para un poquito! ¡Para un poquito, Prisa! ¡Va, para, tío! ¡Oh, se ve como cuatro, cinco arriba tú! ¡Pone la bola al segundo! ¡Alto cerrado, tío! ¡Tierro, para el portero! ¡Eso es! ¡Eso qué mierda! ¡Venga, venga, venga, está bien! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Venga, señores a tope! No te ganas, no te ganas de baja abajo ¡Buenas, buenas, vámonos! ¡Buenas, buenas, vámonos! ¡Hola, Joan, que tal! ¡Muchas gracias por ese line, mi niño! Y no llega, tío Buena, buena Cuidado Tranquilo, tranquilo, tranquilo Pégale, hombre, tío Joder, no, que le pegue, tío No, 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 yo la paso Me ha pasado porque me meten uno Por eso me ha pasado, cabrón Una buena que paso, che Bueno, yo salte hasta una patada voladora Vaya volada Falta, falta Falta bajar Hace por ti, tío Hace por ti Otra, otra ¡Otra! Correrte los payos, correrte los payos Joder, buena Buena equipo Buena, vamos, chaval Buena, chaval Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga El altero yo creo que se ha ido ¿Va a quedar aquí, izquierdo o derecho? Izquierdo, puede ser Tendremos saque de banda Tras que se rechace El Pelé El Pelé El Pelé El Pelé ¿Vamos, chaval? Venga Te damos Tens Retrasa posiciones para poder participar Fuera, fuera Mi madre Qué ocasión Fuera, 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 fuera Gol Ame Tienes Hacienda Tienes Hacienda Ambra Hombre, tío Me cago en Dios Matcho El Pelé Escual Hacienda Hay Es que lo Alte Me ha metido dos Se me cerró el juego Un error de aplicación Y ahora estamos empezando esto Puto negro, hijo de puta Venga A ver si hay suerte No estoy juzgando como me sigue, cabrón Hasta luego Buena, buena Centro Ya, iba a centrar, macho Ah, qué bonito, tío Esto es más lento, macho Eso es más lento, hijo de puta Dios, pues hay que Yo voy a pasar a otra, macho Ay, que lo meta a otro, eh Que si lo metí con otro Corne Bajen a defender todos, vamos Dani, baja, macho Ya estoy bajo, no lo ves, pichón No te veo No, pues yo estoy guiado Que parado Que parado Mierda, ni que despejase, tío Menos mal, bueno, bueno Si no despeja a mi jugador Es que no ha sido tú Ya, pero yo no puedo hacer nada Si yo despejo bien Y despeja a mi jugador No sé Uno Venga, hombre Y me tira al suelo Tiene vista que hay mate Uy Buena, buena Era para el segundo Eso era penalti Y no quitó nada, señores Que te da un poquito menos Vamos Vamos Se dispone a sacar desde la banda Nada, tira Es que es un bot Y casi te la fue, cabrón Uy, mala patada Uy, chico, chico Buena, buena 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 Vamos Vamos No Pero quien, mi niño es Luis Madre mía es un porterazo Que te cagas, eh Sí Segundo palo Segundo palo Segundo palo No, ese era el primero No, hombre Cuanta Pupi, cuanta Pupi Quiqui solo Quiqui dice Pupi, gilipollas De Quiqui Hola No, tío No Mira, Marcos Un saludito Bienvenido al directo Mira, arriba Mira, arriba No, qué pena Otra conexión perfecta Venga, chaval Tíralo arriba Fuera Pero por un pelo Mío Está fuera juego Está fuera juego Está fuera juego Corre, corre Pásala Venga, adelante ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vas muy adelante Vas muy adelante Tienes que ir más tranquila Otra conexión perfecta Tratás metiendo en frazo Un chaval que quería darte el paso Un mal palavance de tu amor Buena, buena. Buena, Máster, bienvenido en directo. Vamos a ir, chicos, a tope. Sí, Adrián. Ahora. Cuidado de izquierda. Cuidado de izquierda. Bueno, vamos, chavales, a la contraona. Los pites, a bravo. A Pupi. Un minutito, hermano, un minutito. Solo, 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 solo. ¡Julio! ¡Ole! ¡Ven, ven, ven! ¡Sola me está volando, chavales! ¡Ole! ¡Ole, tapolotas! ¡Ole, calvez a huevo! ¡Vamos, Julio! ¡Qué feo de hijo de puta, eh! ¡Sí! ¡Venga, calvez a huevo! ¡Eso ya es de... vamos! ¡Cara ya es el vi! ¡Mána, Jalí, pero no es el objetivo ahora, eh! ¡Vamos, Julio! ¡Hace poco, gane 8! ¡Bueno equipo! ¡Vamos, Paquito! ¡Qué! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡El encuentro! ¡Qué buena! ¡Qué! ¡Hoy me he quedado con buen sabor de boca con la victoria de estos chavales! ¡Siempre ha venido el gol de otra vez! ¡Dime, a este muchacho lleva el directo! ¡Qué, mi niño! ¡Y con los tres puntos de hoy pueden permitírselo! ¡Ahora sí, España Kula! ¡El Dani, que no se calla! ¡Dime, te repeticiones, tú! ¡Dime, te repeticiones, tú! ¡Dime, te repeticiones, tú! ¡No, salimos o seguimos! ¿Cómo se ve la repetición? No creo que se, ¿no? ¡Repeticiones de partidos, está aquí! ¡A ver, chavales! ¡Estamos saliendo o siguiente partido! ¿Qué gol era? ¿Qué gol era el gol? Voy a ver el gol de Bupi. ¡Aquí está! ¡Ahí vamos, señoras! ¡Ven el golazo de Bupi! Aquí está, de la falta. ¡Qué gol era el gol de Bupi. ¡Qué gol era el gol de Bupi! ¡Espera que se viene a partir! ¡Loco! ¿Qué son mongolos? ¿Quién coño salió? Ahora no me deja ver ni el gol. Es que estoy increíble. Es increíble. Yo sí que lo vi yo sí que lo estoy viendo. A mí no me sale. A mí no me sale. A mí por el tiempo se me ha salido. Yo sí que lo vi yo. Yo, 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 yo. Yo no me ha hecho la gente, tío. Un capitán ha salido del gobierno. ¿Te le puedes ver? Salgan, salgan Dice que son Qué buena, eh Club deportivo Tenerife, Adrián Pero ahora juego bien, eh Ah, sí se llama Dani, ahora juego de defensa Ahora gole El Julio ese Bueno, eh, me cago en el Julio Pero ahora es Me he metido un golazo El Cavaco, tío Ahora la queima en este partido Estaba un poco más perdida Yo llevo tres goles Yo llevo muchas asistencias A tu poco A tu poco ¿Qué? Mira donde te coges ¿Qué? Ya estoy en defensa Tú defensa Bueno, mejor Bueno, que las corto todas Como el Camero Venga, a ver si va La machote Va, machote Venga Venga Eric, entra Y aparte que mi jugador No está mejorado a tope En cuanto se me ha mejorado a tope Venga, Eric, únete Hostia Solo tiene 82 de media Lateral derecho Mi jugador tiene 82 de media Y no corre mucho Venga, Eric, tío Agua, la puta Entra Venga, dale Que se ha salido Se ha salido No sé Venga, dale Me cago en todo lo que hagan Pero el Pupi es el líder No yo El capitán Pupi, dale Pupi, dale Quien sea Ambre, la vuelves a poner eso Mi niño Que no tengo yo nada que ver Y te quitaré el moderador Te lo digo de ella Aquí, tontería la justa Puede que seas un niño O no, no lo sé Pero aquí, chico, responsabilidad ¿Sabes lo que te digo? Pupi Ahí está ¿Para ponerte tilmott? Claro que no, mi niña Ni te vayas, Emma Aquí tontería la justa, mi niña Tú ni te preocupes Perfecto, Umbrella No, no sé Es que ellos estaban hablando Y como ellos Yo no sé qué fue ¿Sabes? Dice, no, me voy del directo Y no dejo mi like Mi niño, si te quieres ir Vétete Y si no vas a dar tu like No lo digas Y menos un moderador O sea, esto es flipante Joder, he echado la toma por culo Vamos a ver Así que No sé, vamos No, joder, pero vamos Es moderador Y dice que no Si no da la like Vamos Esto sí que gorda Vamos Hola, guapetona Si no, no Vale, Umbrella Pues ya está mi niño Qué problema Uppi, macho ¿Qué estás haciendo? Y aquí, chicos Esto es para divertirse Pasárselo bien Así que nada de tontería Yo te hago una pregunta Quisma A ver ¿Qué pasa si no dejo Mi like? ¿Pasa algo? Sí, que no te invito más nunca Pero estoy viendo tu directo Que te parto las piernas ¿Y qué? Pero un like se agradece Porque así podemos salir recomendados Si no dejas tu like ¿Más aún? Claro Si te dejas like, chicos Podemos salir recomendados Es que YouTube nos recomienda Hola, Emma Bienvenida a mi niña Y si te mando captura ¿De qué? De dos cuentas que me he metido Parte like No me aparece tu club Sí, Adrián Si te tengo de amigo Espérate, pues no te entendí Si te tengo de amigo Te tiene que salir mi club Dime ahora ¿Que te diga qué? Que era lo que me preguntaste No me enteré Pues eso que te hago dos likes Ah, sí, es como es Entonces me gusta más Pero da igual Sí, sí, perfecto Muy bien Venga, señores No olvidéis dejar vuestro pedazo like ¿Qué más que no busco Martín? Venga, señores 20 personas en directo 21 Vamos allá, señores No olvidéis de pasarse por el canal De mis hermanitos KingRubiosPano25 GaboGamerPro LosPelaos HasFox Miguelillo Y Rox Hola Este chaval Le faco este tío Yo creo que le salta la nata No, no te tengo de amigo Pues Adrián Únete a mi comunidad Que hay más 0.58 Mi niño ¿Estás buscando partidos, señores? ¿Estás buscando partidos, señores? A ver ¿Y Gabriel no se unió? ¿Gabriel, únete? Ah, sí está ahí ¿Estás buscando partidos, señores? No, es que no gusta partidos No sé por qué Pobre y Umbrella Sí, es más claro que sí No, Luis ¿Quién ha sido el moderador que ha dicho eso? Hola, Melín Bienvenido al directo, mi niño Para poder jugar conmigo Tienes que estar suscrito al canal Haber dejado un buen like Y activado la campanita Ya va, ya va Y se tiene que unir a mi comunidad Queima 0.58 Oh, chaval, le vamos a jugar como antes Venga Vamos a ver si meto el gol de Rabona Uy, venga A ver si metes No De nada, Eric Vamos allá, chicos A tope A meter el colapso Señores, 26 personas en directo Vamos allá Bienvenidos al directo Vamos Bueno, Eric Nos vemos Gracias por pasarte, mi niño Sí, buenísima Venga Oh, le salió Venga, vamos Vete, 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 vete Vete, vete, vete Ir a lo lejos Que llega, eh Mi jugador llega Venga Hostia Ir a lo lejos Ir a lo lejos De una dama Me refería a ir a lo lejos Hacer al ataque, ¿sabes? A la banda Sí, chicos Tengo un Instagram ¿A dónde estaba yo? Queima 0.58 Canaria Por ahí sí lo puede poner Algún moderador, chico Ahí viene Fotos y vídeos exclusivos Mío Ahí está Umbrella Hola, ahí mi niño ¿Pero quién soy? ¿El rojo? Sí Como siempre No, esto va cambiando Colores según el partido Vamos La derecha al derecho No hay nadie No, falta uno Uy, casi se me ha ganado la cabeza El pagallo De la buena De nada, vení Vamos, vamos Vámonos Vámonos Este tío no tiene que ir a una noche Corre, corre, corre Pero no, pero no es cabeza huevo Es falta, buena Vámonos Vámonos ¿Qué dices? Es espanta Pero si escúchame Es que la he pasado, tío Pero que no he visto la bata que me ha pegado Es un puto Pringo de mierda Con la cabeza Auro Venga, vamos Vamos a defensa Tiro peligroso Olay Vamos, vamos, vamos En nombre de la defensa Antes de salir Y por lo tanto Saque de esquina ¡Atención, chuta! Dios mal Buena, portero Vamos, vamos Subimos Río, vamos Izquierda ¡Vamos, izquierda! Vaya, no Que esa tela cuando dice eso Así parece un baturrito Izquierda ¡Vámonos Sigue el ataque! Ay, qué bueno Venga, chavales Venga, vamos, vamos Venga, céntrala Uy, córner Vámonos Se va a reanudar el juego Es de la esquina Ahora es la mejor Vale Vení Bueno Buena Buena, buena, Bajin, Bajin ¡Qué gran visión de juego! ¡Vaya chulo! ¡Vale ese por tiro! ¡Mátina! ¡Buena, Bajin! ¡Buena, portero! ¡Hay hecho nada de sus increíbles reflejos! Sí, nos pasan a... Ah, vale, ahí, genial Genial, hambre Vamos, cubrió alguna aquí Onde estoy yo, tío Que este es 80 veces más alto que yo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, chavales! ¡No, no, no! ¡La coge el de acá para el juego! ¡Para nuestro corazón! ¿Qué va? ¡Buen pase abriendo el espacio de la banda! ¡Venga, hombre! ¡Corre! ¡Corre, cuero gordo! ¡Sí, tío! ¡Vamos a que iba la tía de primera! ¡Marabuena! ¡Muy lo que haces! ¡Vam! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Cuidado a ver si pago en el medio! ¡Cambia la posesión! ¡Qué! ¡Qué cabrón! ¡Así le va el roboto, tú! ¡Se lo está poniendo complicado! ¡Atención! ¡Que puede ser de la contra! ¡A tu poco dale, tío, macho! ¡No estás arriba, macho! ¡Puto daño, macho! ¡Es fin de que es! ¡Vale, dale a atrás, macho! ¡Ahí, ahí! ¡Vete las piernas! ¡Va, dale, macho! ¡Va, dale, macho! ¡Va, dale, macho! ¡Va, cabrón! ¡No te metas tanto hasta atrás a los dos! ¡Pero por qué se suba la de arriba si está de defensa de juego! ¡Es que yo no entiendo! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡O te subes tú! ¡Te subes tú! ¡Qué cojones! ¡Hola, Kiwi! ¡427! ¡Bienvenido, mi niño! ¡Ya tienen el balón! ¡Ahora a atacar! ¡Dimienta las piernas! ¡Puerta! ¡Bien! ¡Kiwi otro jugador más, me sale! ¡Y me vete atrás mío! ¡Y me vete atrás mío! ¡Y me vete atrás mío! ¡Puta! ¡Puta! ¡No has tirado! ¡Joder! ¡No me vete! ¡He tirado, he tirado! ¡No! ¡Qué es! ¡He tirado, he tirado! ¡Si yo voy al primer palo! ¡Si yo voy al primer palo! ¡Si yo voy al primer palo! ¡Si yo voy a otro jugador, pero no me sale el otro, ¿eh? ¡No he tirado, he tirado, chaval! ¡No sé por qué me ha tirado! ¡Hijo de puta! ¡Muy buena entrada, pero el peligro aún no ha pasado! ¡Kórner! ¡Hijo de puta! ¡Puta! ¡A la banda! ¡A la banda! ¡Chuta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Por qué no! ¡Y lo hemos conseguido atraparla! ¡Bua! ¡Que pase! ¡No! ¡Era centro, tío! ¡Uy! ¡Le dan pa'lante! ¡Le dan pa'lante! ¡Le dan pa'lante! ¡Le dan pa'lante en vez de pa'lante, tío! ¡Con rosquita, macho! ¡Me acabo de su puta madre! ¡Es que! ¡Eh, Dani, macho! ¡Dani! ¿Qué haces, tío? ¡Pasa nada! ¡Eso es! ¡Le arrebatan el balón al rival! ¡Ahí la banda! ¡Eso es! ¡Tiene toda la banda a su disposición! ¡Joder! ¡Pero a este tío! ¿Qué le pasa? ¡Qué malo! ¡Pero a quién es ese gris! A ver, ¿quién es ese gris? ¡No sé cómo van a cambiar el marcador! ¿Quién es ese gris? ¡El pase no le sale como esperaba! ¡Bueno! ¡Yo creo que en realidad ni mucho! ¡Ay, Dios mío! ¡Pretieneme que vean un sitio vacío! ¡Puerto! ¡Puerto! ¡Vamos! ¡Sólo ahí la banda! ¡Uy! ¡Buena buena! ¡Me acabo de la banda! ¡Me acabo de la banda! ¿Quién es ese gris? ¡A ver quién es ese gris, tío! Tiene que me pega una patata, tú! ¡Ahí! ¡El gris eres tú! ¿Qué sé, Dani? ¡No, no, no! ¡Tira arriba! ¡Kiwi y el otro chico! ¡Me están tocando las mismísimas ya, eh! ¡Dejen de darle a seguir! ¡Dejar de seguir, seguir! ¡Si no queréis, chicos! ¡Lárguense! ¡Me sale todo el rato una puta mierda de negro en la pantalla! ¡O sea, lo que te digo! ¡Me está sacando de quicio! ¡Me está buscando huecos en la defensa con un brillante juego en pase! ¡Una vez! ¡No, no! ¡Atento González que el equipo se lanza al contraataque! ¡Se piensan que sale en el directo eso! ¡Mueves entrar! ¡No sale, pero en el directo no haces sino lo vais a tener que quitar de la play! ¿Sabes lo que te digo? Vamos a tener dos minutitos más, tiempo suficiente para que el juguete. ¡No! Es una clase, con lo que hago es una fútula. Venga chavales, se lo hubiera que ir mejor ahí, eso es. ¡Golo, chuta! ¡Ay! Mira aquí. Acabamos el pelito y acabamos. ¡Buena equipo! ¡Buena! Ya se quedó pillado, lo pondré a mí otro tío. Decirle a Dani que rompe el fuera de juego todo el rato. Chicos, ¿cómo se quita? A ver chicos, atiéndame ahora. De verdad, porque ya me estoy sacando el quicio. ¿Cómo se quita lo de seguir? Venga. ¿Dónde voy? Pense. Pense. Vale. Ajuste las notificaciones. Ajuste las notificaciones. Quitarlo. Perfecto. Espérate, espérate. Sí, no. Yo creo que ya se quitó. No. Espérense. Opciones. Ajuste las notificaciones. Ahí. Perfecto. Perfecto. Sí, sale el negro. Pero tío, sale el negro. Le voy a quitar los blancos y sale el negro. Una vez. Es increíble tío. Que me está tocando la polla y no tengo. Ajustes de notificaciones. Desactivar el mensaje emergente durante la producción de vídeo. Tío. Oye, oigo, estoy en el triángulo. Estoy en el triángulo. Estoy en el triángulo, tío. ¿Cómo van a usar a todos? Lo primero de esas que están jugando. Oh, sí. Trigma, dale, que te van a echar. Trigma, dale, que te van a echar. No, ya, 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 ya. No, ya, ya, ya. Tadiana. No, 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 no. Yo creo que sí. No. No, no. Vale, no estoy. El ataque no pasa del medio campo. Hay que mirarte ese de guardar. Que te estoy mirando. Que bien filtró con intención. Mierda. Sí, que ahora no juego. Tío. Vale, macho, eres tonto. Por culpa del tonto... del tontito. No, 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 no. Se está jugando. Se ha quedado pillado. Sí, sí, Kevin. Se está jugando, yo creo, eh. Que no, que no. Sí, pero se ha quedado pillado. Se le ha quedado pillado. Lo estaba diciendo en la pantalla. Sí, esto que sí está jugando, que sí está jugando. Que está jugando, pero que en el directo le sale la pantalla negra de la notificación. Ya se te quito. Ah, bueno, se está quejando. Lo mal, tío, por culpa de un tonto pierde el otro. Mira, ¿cuál qué cojones me la da otra vez? Sí, hombre, la mireño, ya. No hay manera de crear peligro. Buen pase filtrado. Sale y coge el esférico suelto. Y ahora, por culpa de él, cuando se sucribe a más gente, no sale en pantalla. Ya, esa movida. No, a mí le da igual. El disparo es muy lejano. Dani, macho, o salte fuera a juego, tío, o la van a liar. Sí, mi niño. Dani, macho. A buen dios. Macho, me está calentando, ya verás. Qué vito falta. Vamos, chicos, a tope. Hola, Eli. Julio, la cae, Julio. Vaya entrada tan brutal, Paco. Pues las cosas se le ponen chocas a su equipo, porque la falta es muy peligrosa, y encajar un gol y perder a un jugador podría ser un auténtico varapalo. Que me va a poner el MC de... No, el MC de central. Menos mal. El que se ha pirado con de central. El que se ha pirado con de central. El que se ha pirado con de central. Guapa. El MC. No, la ha saca roja, la ha saltado, tío. Venga, vamos. Pero... La han echado al central. Vamos a empate, chicos. A ver si metemos un golito, ¿no? Un gran despeje con autoridad. Hostia, tío. Esa crees, macho. Vamos a hacer eso, tío. Presionó, fuera. No aguantó la presión. Un puto gol, tío. Un puto gol. Vamos, papi. Venga ahí. ¿Qué sabes? Madre mía. Venga, Julio. Una esfera de juego. Una esfera de juego, porque le ha dado el lateral derecho. La peoradas tú, sabe. Nos pinta como rebote, ¿sabes? No, tío. Me la tienes que inviar tú a mi niño. Tienes que enviarla. Fásala de la banda. Planet, bienvenido. Uy, va a pasar el tirán con los tíos, ¿no? Tiempo, macho. Se abren las opciones para la contra. Uy. está intentando con un señor pero no tengo ni nada es el equipo se lanza el contraataque menudo autopista en esa banda mi niño y disponte la banda despeja del centro para curarse en salud vamos a ver si que si que tú vamos pasa por la banda para ganar chita vamos pero no no vaya tiro chavala vaya tiro chavala buenísima buenísima no no lo creo que diga la carga ese centro va muy pasado que nadie lo remata venga cojones venga otra vez julio venga julio pásala venga chavales vamos todo bien chicos para uno en la juguero venga de reducción para lograr la ascensión pobre macho madre que lo parió nos falta un central es que estoy diciendo nos falta un central ha echado al central eso estoy diciendo que pase un medio central tío que hay un medio no ya no ya que no pase ya ahora ya no a que vamos perdiendo no pero que lo ponga la queima tío que haga el cambio es que mira que voy a caer en el medio tío esta puta movida el balón cambia de dueño buena decisión del colegiado que deja seguir play de la ventaja clara un puto gol mira paco tal como están apretando la afición les queda poquito tiempo para igualar el marcador buena eh falta que corta buena buena donde iba hola Ieri y tiene claro que es cartulina amarilla dudo que intente lanzamiento directo porque no está la cosa como para frivolidades una esta fin esta fin este hombre para fallar en un momento tan importante yo no lo sé venga chaval vamos para tarde si vamos para tarde no sé que estaba pensando escuchame este año 8 pero te ves que hace tan abajo tío te va a falta te ves que hace tan abajo tío vamos a quitar Javier un poco 8 se encuesta de defensa de la derecha sin ningún problema el lateral derecho estaba libre me parece ahora miramos y si no un gol ahora hubiera sido casi definitivo que golazo no que golazo es un golazo es un golazo Me he tomado un toco para un poco que sale de eso. Me he cagado con todo lo que ha ganado, tío. ¡Cuánto falta para que acabe el partido! ¡Joder, vaya hostia, tío! ¡Pueden pasar muchas cosas en tres minutos! ¡No se me ha ganado de ninguna! ¡De verdad, Rui, no sé qué ligamos en ti! ¡Gracias por tanto trabajo! ¡Lanza la pelota muy lejos! ¡Asco, tío! ¡Vaya pásico, que mete, cabrón! Es que es difícil, normal que es difícil y te va al parante como el loco. Es que es normal. Tienes que aguantarlo. No creo que contaba con ese poste, una pena era una muy buena ocasión. ¡Qué dale! ¡Chuta! ¡Qué dale! ¡Gracias, tío, para detener! ¡Psss! 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 ¡Qué fuerte! ¡No, esto es otro de loco! ¡Psss! ¡Qué fuerte! ¡Vaya, que maldita! ¡Vaya! ¡Ay! ¡Pero, que maldita! ¡Pero no, porque no lo tenía claro el tiro! ¡Joder, pues estaba de acuerdo el tiro ahí! El saque de esquina, Valeria El tiro queda en nada Tras el terreno Ahí va Bueno, bueno Te intento Buena, buena, buena Vale, Adrián Vale, chilena He pegado Dos padros He pegado mucho Yo Dame una leche Buena equipo ¿Ya te va? ¿Ya te va? No sé Pues bueno Si ganamos, subimos Salga Salir Sí, sí Entrar Salir, Adrián Salir, salir Salir, entrar ¿La preciosa? Y luego chupar Sí, Berlín, ahí voy ¿Qué cosa más bonita tengo? Niña guapa Tengo Tomate Tengo que poner aquí En la que en un medio Para que el pupi se va arriba Para que el pupi se ponga la extremo derecha ¿Cuántas tenemos pupi? Corre Para que estoy No quise entrar, eh No quise entrar, eh No quise entrar, eh No quise entrar, eh Espera, toma, viento Que tengo que ver los puntos Ya voy Pupi, quieto, quieto, quieto Ahí si quieres Quédate ahí Quédate Quédate Vamos a moverla Vamos a moverla Vamos a moverla Voy a gestionar el club Traspaso A ver quién era El otro Claro, a mí no veo a la gente que metes en el equipo A ver si luego te trolean Si metes uno No No, porque si no lo elimino del club Chicos, mi posición siempre es delantero Adrián No, a ver Vamos a ver Vamos a ver Adrián Adrián ha aceptado Vamos a ver Adrián ¿Mendlín cómo es tu nombre? Adrián entró Yo ya estoy loco Ay Hola Roder, que tal mi niño Bienvenido al directo A ver chicos, ahora tenéis que ponerme Mandarme el traspaso Ay Dios Traspaso chico, club deportivo Tenerife Es más, echa a Dani Esta es de otra Y tu polla en tu boca, mira, échale Toma por el culo El que, el que El Dani este está dando más, échale Que no para Me está diciendo Me está diciendo Cosas raras Me está diciendo cosas raras Aquí está esto Es que Aima Lo estoy haciendo a posta para que te ire fuera Ya, ya, no te preocupes Es que luego dicen que soy yo No, tú no te preocupes Que yo los estoy escuchando A ver, Mejim Mándame un deporte de Tenerife, chicos Me está diciendo Tu flor y mi boca En la del horto En la flor del horto Se dice NEP Vamos ahí La línea es más sutil Pero Aquí dice pollón Aquí dice pollón Aquí dice pollón Ángel, te voy a terminar bloqueando la play, mi niño Te he dicho 20.000 veces No me invité a Fortnite Que estoy jugando al FIFA Mi niño Ya no sabemos Decírtelo más No, no lo inicio No lo inicio Dani, no va a falta que vengas Kema, dale, corre Entra Hola, Tony ¿Qué tal, niño? Yo soy dentro No inicio Que yo soy dentro Y te espérate un minuto Cállate ya, cojones Me cago en el tío Mira, señores Venga, preciosa Saludos a ellos Oye, chicos Voy a ir repartiendo los puntos Lo que me manda la solicitud del club Ay, que mimosa Mi niña guapa A ver si ganamos el siguiente partido Sí Kema, me hackearon la cuenta ¿Y eso, Víctor? Bueno, señores Faltan 47 suscriptores Para los 3.500 Si son muchos Así que no llegaremos No llegaremos hoy Pero bueno A ver qué iba a hacer yo No, quiero ver Bueno, la regaza ¿Qué hay más? Guapa Vete con papi Corre Vete Corre ¿Dónde está papi? Vete porque te da un regalito Corre Venga Muy bien Perra molista Como el dueño Claro Yo El dueño he dicho No la dueña Sí, Umbrella ¿Qué más que estás haciendo? Yo que sé Espérate porque Tienes un carcado Sí Estoy intentando poner los puntos Sabes que tengo dos puntos Pero ahí no es en los puntos Tienes que ir al inicio Joder, que mamá Oye, que hay ese cabrón Que yo solo Aquí, aquí Aquí, en progresión Joder, que mamá Que esa tira Si sale la pantalla De inicio De la playa final A ver, ¿dónde la pongo? Tiro Te sales a la pantalla De inicio De la play Y ahí Regate Regate pa' qué Tú pones regate Me ponte algo de regate Eh, Adrián Ahí fue regate Sí Ya está Yo cuando me digáis Le doy yo Poné los pajaritos Los pajaritos Adrián Flores Pítate de ahí, tío De la celda Quita una de ahí Quita una de ahí Y con los pajaritos Ya está, ¿no? Pongo los tres Llamo a ti Poder Agual Ya están ahí Ya creo que no tengo más Ahí, perfecto Bude, la tela Se apunta un con 79 de en milla Me da hasta con Ahí, de ahí a tope Vamos ahí, de ahí a tope Vamos ahí, de ahí a tope Vamos ahí a tope A tope Miren, chicos Ahí tenéis el canal de Hassfox Que están directito Ahora pasen por su canal Suscríbanse Te quedan buen like Te quedan punto Que hay más En cualquiera En cualquiera En paseo O saque largo O defensa O fuerza O no sé O tiro mismamente No, en tiro puedo Lo que puedes meter No En regate En pase sí En pase hay Saca de manga La única que me queda en blanca Venga ¿Qué podemos? Para cargar el arbol Redonder Quema mis España No, que va, Adrián Dale, ya estoy aquí ¿Qué hora, Dani? Hablaba alguien Hablaba alguien No, no he escuchado nadie Hablaba algo Quema Dime Aquí ¿Quién está hablando? Yo, bicho ¿Quién? No sé quién eres Y dices quién Y no sabes quién es Hola, Mary Gamer ¿Qué tal, guapetona? Se ha producido un error Espérate, espérate Bueno, te digo que nos jugamos Conéctate Ya estoy Ya estoy Ahora, Javier Chicos, se ha Ha producido un error Como no me he entrado La conexión con EA Sport Todas las huevos Espérate ya Espera, espera ya Sí, pues tengo que darle Yo también lo he perdido Yo también lo he perdido, eh Mira yo Eh, has perdido Le doble Se está conectando Has perdido conexiones Con servidores Tú, de Ola Sport Igual que a mí Más vale que se conecte, chico Porque si se cae el directo Ya no hago más Este es el directo No, ya se cae Ya verás Vale, fallo Vale, la Sport Ya verás No, no me jodas, tío Vale, fallo, tío No va a entrar ya No se ha perdido Con el tanto servidores ¿Qué os parece? No, ya no entra No, ya no entra Ya no entra Nada, ya no entra Ya se jodió Me cago en la madre Que me parió Bueno, pues Entonces puedo jugar otra cosa, ¿no? No, yo ya no entra Sí Ya ponte a otro juego Que te lo voy a entrar Ya no entra ninguno No, ya no entra No, ya no Ah, señores Putos servidores Me cago en la madre Que lo parió Vaya mierda, servidores Espera, espera Espera, hay que morir Señores, estamos esperando, ¿eh? A ti también, CR7 No, a todos A todos se nos ha ido Es toda la plataforma de FIFA, ¿eh? Tanto en Ultimate Team Como en Clubes Pro Como en Temporadas Es toda, Pupi Es toda, Pupi Porque a mí no me he conectado A servidores Sí, se no se ha podido conectar Con los servidores En este momento Por favor, comprobar No se va a conectar ya, ¿eh? Buenas, señores Por aquí termino el directito De hoy A mí pesar Porque los servidores no van Desgraciadamente Antes se me cayó el directo Y me entró bien Hicimos otro Y ahora, como podréis ver No soy yo Es que no me deja No, no Que soy los servidores Que hay más Que no tengo preocupación Es que es de FIFA Me cago con esos muertos Te me cago Es puto daño Me ha hecho ha sido Sí Mis pelotas han sido Vaya de A ver A ver si me cargamos A intentarlo la última vez Qué pena Nada, que amor Yo estoy tratando yo Y no va Yo reiniciar el juego Y tampoco Bueno, que da igual Una idea Buenas, señores Mil gracias a todos Por el apoyo Ahora iré al directito De Hustbox A jugar a Fortnite Así que pasen por su canal Suscríbanse Y dejen un buen like Yo lo compartiré Chicos en la comunidad Así que me encantaría Que las 15 personas Que están aquí conmigo Pasaréis al canal Que voy a entrar ahora A jugar, ¿vale? Buenas, chicos Mil gracias a todos Por el apoyo Y nos vemos ahora En el otro directo Bueno, adiós Mil gracias a todos Chao Hola, adiós Gracias a todos